Y se lo vamos a dedicar también a Ovidio, que cantó esas barañas tan lindas, che. Ovidio y grupo. Me pierdo por tu aleván, subido a un tronco salvaje, empiezo a flotar por las costas de tu amar. Me das miel y frutas de gran variedad. Tu náufrago vuelve a comer, te sientes tan bien porque sos vos quien me das. Ay, mujer, tu vale guay me tiene confundido. No sé bien si reparar o darme por vencido. Las serpientes son mi neurosis, me picaron, ya no hay dosis. Que me calmes de mareo, vuelvo a casa otro planteo. No ves que me estoy ahogando. Debes ser más que la piedad porque yo quiero reparar. Y no puedo, aunque más sé que te quiero. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!